Como una verdadera sirena, Belinda mostró a sus fans de Instagram las fotos en las que luce recostada sobre la arena con un diminuto bikini. Dicen que la sirena, solo canta, ríe, y manipula, mas no llora, habla de amor, mas nunca se enamora, será cierto, escribió la intérprete de luz sin gravedad en una de las instantáneas. Gracias por ver el video.